Con esta feria chinita te venimos a ofrendar y que el turismo mundial te conozca, madrecita. Con esta feria chinita te venimos a ofrendar y que el turismo mundial te conozca, madrecita. Las callecitas del barrio con sus encerados te ven llenas de alegría, te brinden honores porque tú las pisarás en lluvias de flores, porque tú las pisarás. Bajo una lluvia de flores con esta feria chinita te venimos a ofrendar y que el turismo mundial te conozca, madrecita. Con esta feria chinita te venimos a ofrendar y que el turismo mundial te conozca, madrecita. Dieciocho de noviembre el sur ya no está de fiesta, el día de la patrona y lo van a celebrar. Y en tu feria virgencita te venimos a cantar, gloria que santa chinita bendicenos de tu altar. Adorada virgencita, excelsa señora, tus hijos que aquí te cantan, te rezan, te oran, porque tú eres nuestra guía, divina patrona. Santa y divina patrona, con esta feria chinita te venimos a ofrendar y que el turismo mundial te conozca, madrecita. Dieciocho de noviembre el sur ya no está de fiesta, el día de la patrona y lo van a celebrar. Y en tu feria virgencita te venimos a cantar, gloria que santa chinita bendicenos de tu altar. Música 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 Gracias por ver el video.